Bienvenidos a una nueva edición de Info 11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago de Mestero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. Se firmó un convenio entre la Secretaría de Extensión Universitaria y el Centro Social Sirio-Libanés Deportivo y de Beneficencia de la Ciudad de Lavanda para trabajar de manera cooperativa en actividades culturales y de docencia. Los programas educativos de capacitación serán ejecutados por el PECUNCE, Programa de Educación Continua. Hemos venido a firmar un convenio con la Universidad, con el PECUNCE, un programa de extensión para con el Sirio-Libanés de Lavanda, de la cual soy presidente. Bueno, la finalidad del convenio es capacitación, digamos, y hacer todo tipo de actividad de formación en el marco del programa del PECUNCE. Y la secretaria también haciendo propuestas de carácter cultural, digamos, para intercambiar ese tipo de actividades entre las dos instituciones. Lo que necesitamos es justamente eso, llevar la cultura a la banda y que entren todos los hogares. Se desarrolló la conferencia inaugural de la carrera de posgrado interinstitucional en Especialización en Docencia Universitaria, con la temática Profesionalización Docente y Enseñanza en la Universidad, en la Escuela para la Innovación Educativa. Creo que es una temática fundamental y una formación que es prácticamente de perogrullo defenderla, que para enseñar en la universidad es preciso tener una formación específica. El desarrollo cultural de las nuevas tecnologías, la globalización y la internacionalización del nivel superior, nos ha llevado, han puesto sobre el tapete la necesidad de que el docente especialista disciplinar también desarrolle, construya un conocimiento específico profesional que hace a las competencias docentes. En buena hora que esta universidad se comprometa en formar a sus docentes, porque seguramente eso redundará en mejorar la calidad de la formación universitaria y de la formación de los jóvenes en las universidades públicas de la República Argentina. La Facultad de Ciencias Forestales firmó un convenio para concretar prácticas profesionales supervisadas con el Grupo Ambiental para el Desarrollo. El acuerdo va a permitir además el intercambio científico y técnico orientado a la investigación, capacitación, extensión y ejecución de proyectos. Para nosotros es un placer poder concretar este convenio. Nos parece que están las plantaciones a terreno disponibles para que ustedes que tienen todo el empirio y la parte técnica sigan haciendo los análisis, estudios, mediciones necesarias de una plantación a escala como la que pudimos hacer con el proyecto nuestro. Sin duda que las acciones que GADE ha desarrollado en Santiago han marcado un camino, han abierto una tranquera hacia lo que nosotros pensamos debe ser el avance del sector forestal en Santiago. Las forestaciones son el camino para que logremos, todos los que formamos parte del sector forestal, contribuir a que Santiago crezca en esta área. No solo porque de esta manera vamos a tener la materia prima que nos va a permitir desarrollarnos industrialmente en lo que tiene que ver con las industrias forestales, sino también porque estamos convencidos que el objetivo de nuestras instituciones tiene que ser también preservar el ambiente, recuperar áreas degradadas y creemos que el único camino para eso o el más seguro es a través de las forestaciones.